como andan muchachos que escena rara acá es donde solían ver mi escritorio de producción se tendrían que dar cuenta por lo que tengo de star wars arriba y dirán qué pasó se acabó el estudio no hay más estudio se desarmó etcétera no es que decidí hacer un cambio rotundo en el estudio está 10 veces mejor ahora y se vienen más ampliaciones o expansiones como le quieras decir a futuro no muy lejano que después se los voy a ir comentando en otros vídeos que voy a ir subiendo y cuando empecemos con esas ampliaciones irán viendo todo el proceso qué es lo que pasó bueno básicamente en esta parte que era donde solía tener el estudio para donde solía tener mi mesa de producción y demás etcétera ahora tenés lo que sería un área tipo de relax tenés el sillón tenés acá delante de la tele para gente que puede bien a trabajar si necesita ver algo en tele con el sistema de audio si un sistema de audio envolvente bla bla todo muy lindo faltan detalles obviamente faltan detalles porque esto lo cambié hace menos de una semana pero bueno dejame que te muestre cómo está el estudio ahora que como lo vas a ver es mucho más largo viene para este lado y allá en el fondo tenés ya seguro te das cuenta quedó mucho mejor voy a correr mi silla hay cosas que están por lugares donde no tendrían que estar pero es porque todavía no tuve tiempo para acomodar ni nada así que vamos a correr la silla para que te pueda mostrar varias cosas este cómo está armado todo ahora obviamente tiene otra profundidad está todo mucho más interesante me falta colgar algunas guitarras me falta me faltan hacer varias cosas pero les quería mostrar hasta dónde estamos hasta ahora esta es la disposición nueva del estudio que me gusta 2000 veces más y la gran novedad gran super novedad que tenemos supongo ya te diste cuenta si estás mirando y viste todos mis vídeos anteriores porque ninguno se ve eso que tenés allá que son esos hermosos pms 62 la locura y vos decís uy qué pasó cambiaste los cib recordarán yo tenía los cib los 30 70 que son realmente maravillosos y si los cambie porque los cambie porque pmc es muchísimo mejor con lo cual si los otros eran maravillosos estos son la panacea lo que ves ahí que lo ves gigante si son grandes son monitores de tres vías y son de campo cercano eso es lo más loco por más que ves ese tamaño son monitores de tres vías de campo cercano tenés los dos buffers tenés una bocina de medios y el twitter allí obviamente los dos lugares por donde sale el aire si los que se suelen llamar puerto de graves hay veces que les dicen puertos de sintonía varios nombres pero es eso son súper interesantes estos monitores suenan muchísimo mejor que los cib audio que ya sonaban increíbles la verdad la definición que tienen en medios es una locura no son monitores baratos son monitores que puedes encontrar en los mejores estudios del mundo pero si realmente quieres escuchar la aposta y este es el lugar correcto para ir muchos cuando ve lo que cuestan estos monitores dicen porque no compraste atc o que esto que el otro lo cual también estaba en la ecuación y el tema es que atc si ponía unos tres vías los 25 de atc van hasta abajo hasta 45 si mal no recuerdo hertz estos van hasta 33 qué pasa con los atc generalmente según los estilos de música en los que trabajes vas a necesitar por ahí poner un sub low como para reforzar todas esas frecuencias que te faltan estos llegan hasta 33 te cubren muchísimo más y se nota realmente la diferencia calidad de audio estamos hablando la misma que atc una definición lo mismo que los atc en medios que es impresionante te deja escuchar todo de una manera increíble para que te des una idea hay en mezclas que yo ya tenía armadas que tuve que cambiar la ecualización de mastering porque se escucha todo mucho mejor con estos monitores cambiar en el sentido de tuve que meter menos agresividad en el ecualizador general si lo que por ahí te resaltaba 4 db en agudos ahora es dos nada más para lograr un resultado incluso mejor hay frecuencias que las cortaba pero no las tengo de cortar en mezclas donde tenés muchas cosas de percusión como shakers panderetas y cosas por el estilo después hasta bajar el volumen porque se escucha mucho mejor ahora resalta mucho más en la mezcla la definición que tienen los platos es si escuchas música clásica por estos monitores no lo puedes creer todo lo que son cuerdas es maravilloso la verdad no podría estar más que contento verás también que saqué los dos elevadores que tenía que eran desacopladores también los hizo acústics que los tengo por allá los tengo para la venta porque porque básicamente no iban a quedar con estos me quedaba mucho más práctico por cuestiones de altura de la altura que tienen que estar exacta los monitores y desacoplarlos los puedes acoplar así la altura es exacta la que tienen que estar clavada así así que no tenía sentido mantenerlos hizo acústics en este momento y nada son maravillosos en los próximos vídeos que vayas tengo vídeos viejos todavía que no subí lo de vas a seguir viendo los ibaudio por ahí ves otro modelo de pmc porque estuve haciendo varias pruebas antes de terminar con estos pmc 62 que sabés que podés conseguir en exclusiva en planeta analógico este pero lo más importante es que muchos de los vídeos nuevos que vas a ver vas a ver que tengo de fondo estos maravillosos monitores que son con los que va a estar trabajando la gente que viene generalmente a grabar a mezclar o masterizar a nuestro estudio así que eso era lo que te quería mostrar cómo cambió el estudio tenemos una disposición completamente nueva hay muchos más cambios que se vienen hay ampliaciones que se vienen que van a estar espectaculares pero para eso hay que esperar unos meses por ahí hasta el fin de año o el año que viene ya te vas a ir enterando así que recordá como siempre te digo si no estás suscrito a nuestro canal suscríbete dejaros un me gusta en este vídeo y en todos los demás compartir en redes sociales activa todas las notificaciones con la campanita así te enteras cuando estrenamos vídeos nuevos y como siempre nos vemos muy pronto más vídeos cuando haga alguna transmisión en vivo en transmisiones en vivo y mucho más chau chau